Estamos hoy en las instalaciones del gimnasio vertical de Bellocampo. El primer gimnasio vertical que se construyó en nuestra ciudad y que lamentablemente tiene varios meses cerrado, producto de un incendio que afectó sus instalaciones e inclusive ocasionó daño en la estructura del gimnasio. Quiero anunciar hoy la recuperación del gimnasio vertical de Bellocampo. Esta recuperación va a tomarnos aproximadamente ocho meses entre el proceso administrativo y luego la ejecución de la obra. La inversión para recuperar el gimnasio supera los ocho millones de bolívares fuertes. De manera que es una inversión para el municipio, pero que además va a beneficiar a una comunidad que lo necesita, a los sectores populares de La Cruz y Bellocampo y a los niños de nuestra escuela municipal Carlos Zublet. Lo hacemos con mucha satisfacción. Este equipo está comprometido con terminar esta obra y devolverla, no solamente en buenas condiciones, ni siquiera como nueva, sino mejor que como fue originalmente diseñada y construida.